con nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados porque nos comparte una información bien interesante y bien bonita y es precisamente cómo se transforma la localidad de San Cristóbal a través del arte. Vamos de inmediato con Mafe para que nos cuente. Mafe, la escuchamos. Lina, ¿qué tal? Pues mire, lo que están viendo ustedes en este momento son parte de las obras de este cable aéreo que llegará a la localidad de San Cristóbal. Esta será específicamente la estación de Altamira. Pero algo muy bonito está pasando justamente con la llegada de este cable aéreo y es la transformación sobre todo cultural y social que trae consigo este medio de transporte. Y es esto, vea, yo me encuentro desde el primer punto, desde el punto de partida, desde donde empezará todo este tema turístico conforme un recorrido hecho de grafitis, hechos además por artistas locales aquí en la localidad de San Cristóbal. Pero vamos a saludar a Diana, que hace parte aquí de la localidad. Bienvenida, Diana, arriba a Bogotá. Vemos acá un mural precioso y desde aquí va a ser el punto de partida de ese nuevo turismo que llega a la localidad. Buenos días para todos, sí. Estamos en uno de los 12 murales que tenemos en la ruta de murales Altamira. Este es hecho por la mesa local de grafitis, artistas urbanos invitados de la localidad. Mi nombre es Diana González, soy guía profesional de turismo, hago parte de la mesa local de turismo de San Cristóbal y los invitamos a todos a este mágico recorrido. Este mural que tenemos a nuestra espalda fue hecho por el artista urbano Aego, donde se llama Luz del Territorio, Música y Vida, y habla un poco de la sociabilidad que tienen los estudiantes, de cómo perciben su cultura a través de la música, de la danza y de la naturaleza, porque muy cerca acá tenemos la Serranía del Suque. ¿Cuántas casas van a ser intervenidas? Porque la idea es que por supuesto esto se disfrute no solo en las calles, sino también desde el aire, que la gente lo pueda ver una vez haga uso de ese cable aéreo. Sí, nosotros, o bueno, Secretaría del Hábitat, junto con la Alcaldía Local de San Cristóbal, intervinieron 516 fachadas de casas, donde Secretaría del Hábitat les facilitó a los propietarios de las viviendas la pintura, el material, ellos intervenían en la primera parte de su casa, el primer piso, y maestros de altura hacían los segundos y tercer piso. Se hicieron 13 murales, donde la Alcaldía Local de San Cristóbal en este momento, en el recorrido de murales de Altamira, muestra 12 de ellos. Adicional, pues tenemos otros recorridos, porque nuestro alcalde, el alcalde, el doctor Triana, le apuesta mucho al turismo en la localidad. Esa es la idea, ¿no?, que una vez llegue ese cable aéreo, pues las personas lleguen a esta localidad, a la segunda, con este medio de transporte, y puedan disfrutar de estos colores tan majestosos, además hechos por artistas locales. Saludamos también a Adriana, que nos acompaña, también ha hecho parte de este proyecto. Bienvenida, Adriana, y cuéntanos un poco más acerca de ese cambio social que se vive hoy, por ejemplo, en el barrio en que nos encontramos. Bueno, desde la Alcaldía Local de San Cristóbal y la Mesa Local de Turismo queremos invitarlos a nuestra localidad. En este momento hay una gran apuesta para el turismo. Tenemos varias rutas, una ruta patrimonial, tenemos ruta en Entre Nubes, en la Serranía del Suque, por supuesto los murales de Altamira. Tenemos una ruta cultural y otras rutas que se vienen proyectando. La idea es que a través de estos recorridos se genere apropiación del territorio, que de otras localidades vengan a visitarnos, que conozcan todo lo bonito que tiene nuestra localidad, y que de esta forma también reactivemos la economía de nuestra localidad. Es una gran apuesta que la Alcaldía le hace al turismo en este sector, y pues todos muy invitados. Hemos atendido ya más de 700 personas que han disfrutado de estos recorridos. Todas las personas que vengan y se inscriban en nuestros recorridos a través de las redes sociales de la Alcaldía podrán contar con una póliza de accidentes personales para el día del recorrido, que esto también es muy importante porque la Alcaldía también piensa en la seguridad de las personas. Entonces todos invitados a que vengan a disfrutar de nuestra localidad, de los murales, y de todos los recorridos tanto culturales, patrimoniales y naturales que tenemos al servicio de todas las personas de la ciudad. Son al menos 1.500 metros de murales como estos. Este es tan solo uno de los 13 que ya están por diferentes sectores del barrio, aquí en la localidad de San Cristóbal, y que desde ya la gente pues comienza a disfrutar, como bien lo decía Adriana, pero que están pensados específicamente para que una vez llegue ese cable aéreo, pues la localidad reciba cada vez a más turistas, y sus calles se vistan de colores y sobre todo de mucha cultura. Así que ahí queda también la invitación a que vengan a redescubrir estos sectores de nuestra ciudad y de la localidad de San Cristóbal. Por el momento los dejamos con mucho más en Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad.